45 millones de dólares invertidos, 13 semanas de filmación, 10.000 extras, nuevos sets cinematográficos, 3 casas productoras internacionales. El rodaje de la serie Texas Rising coloca a Durango en la mira de la industria cinematográfica de Hollywood. Invitado por los productores ejecutivos, el gobernador Jorge Herrera Caldera realizó un recorrido por la filmación de esta serie histórica en el Rancho La Joya y destacaron que Durango es un estado atractivo para la industria cinematográfica y el apoyo que ha otorgado por el gobierno del estado. Durango tiene varias cosas a su favor, es su gente. El gobierno de Durango que nos apoya como ningún otro, tiene unas locaciones maravillosamente bellas. La cercanía a Hollywood, eso ayuda muchísimo, tiene un clima bastante benigno todo el año. Esta serie narra los hechos históricos del estado de Texas en el año de 1836. El viejo oeste se retrata en las actuaciones de sus protagonistas, Ray Liotta, Bill Paxton y Brendan Fraser. The people have been very open and friendly, the town is beautiful and I love history and I love art so it's been a great place for me. I love the light quality, cinematographically it's just beautiful. Unidos crecemos todos, gobierno del estado de Durango.